Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Buenos días hermanos. Una disculpa por la tardanza, ahora con todas las misas que tuvimos sin necesidad del aparato, aquel aparatito que está allá se llama interfaz y hay dos maneras de meter el audio, bueno al menos dos que yo conozco para una transmisión. Puede ser solamente con las bocinas que ya tenemos y lo que capte la bocina del aparato con el que transmitas con la cámara o si quieres un sonido mucho más profesional y más claro, ese aparatito que está allá se llama interfaz, por ahí se mete todo el audio, entonces puedes hacer a través de aquel mixer, de aquella consola, puedes hacer una mezcla para que el sonido sea mejor. Sé que esto es como un, es mi justificación por empezar tarde, verdad, pero para explicar un poquito y siempre hay que hacer algunas pruebas antes para que tengamos mejor calidad de audio. Hoy celebramos en la iglesia a San Martín de Porres, un santo muy querido, muy querido por su historia para muchos de nosotros, vamos a poder pedir hoy su intercesión. Digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Presentemos a Dios nuestras intenciones y necesidades. Salud, maintenant, ten piedad. Señor, ten piedad. ponemos en las manos de Dios nuestras intenciones y ofrecemos esta Eucaristía del miércoles 3 de noviembre por cada uno de ustedes, por sus familias oramos también en acción de gracias por los cumpleaños de Miguel Alberto Ruelas García y Danza Indira Ortiz Rodríguez felicitamos pues a nuestros hermanos por su cumpleaños oramos por las necesidades de Sandra de Luna Wendy Dianey y de la familia Murillo González pedimos la salud del alma y del cuerpo para Selena González, Elsa Favela Gustavo Rodríguez y Josefina Núñez y pedimos el cielo para nuestros difuntos el padre Emilio Angulo, Edwin Roberto Durán García José Rosario López Parra, Manuel Martínez Gutiérrez y los difuntos de la familia Hernández González Oremos Dios nuestro que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos que merezcamos ser glorificados con él en el cielo por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos No tengan con nadie otra deuda que del amor mutuo porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley En efecto, los mandamientos que ordenan no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y todos los otros se resumen en este Amarás a tu prójimo como a ti mismo pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie así pues el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar Palabra de Dios Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos buenos Dichosos los que temen al Señor Quien es justo, clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla quienes compasivos presentan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán Dichosos los que temen al Señor Al pobre dan limosna obran siempre conforme a la justicia su frente se alzará llena de gloria Dichosos los que temen al Señor De pie Aleluya, Aleluya, Aleluya Dichosos los que temen al Señor Dichosos ustedes si los incurian por ser cristianos porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él volviéndose a sus discípulos les dijo Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas más aún a sí mismo no puede ser mi discípulo y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo porque quien de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla no sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a construir y no pudo terminar o qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil porque si no cuando el otro esté aún lejos le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo palabra del señor tomen asiento hermanos saludemos a nuestra madre Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos pues el día de ayer que fue un día muy hermoso fue un día muy pues para mí parecía domingo por las misas tanto a las ocho de la mañana doce de mediodía y seis de la tarde y yo me ponía a pensar en un poquito en mi vida sacerdotal y decía bueno si esto yo lo quisiera ver como un trabajo es el trabajo más hermoso del mundo para mí a veces hay personas que me dicen no es que yo sea el sacerdote más trabajador de hecho no lo soy a veces soy flojo también pero hay gente que me dice padre este usted hace muchas cosas usted parece que no se cansan y yo primero sé que no hago muchas cosas sé que pudiera hacer mucho más y segundo es muy difícil cansarse cuando uno está feliz con lo que haces y así es como yo me siento y les comparto ese primer pensamiento de que de que me siento muy feliz de ser sacerdote muy feliz no sin las crisis no sin los momentos difíciles que llegan a toda vocación llámese soltero llámese casado llámese sacerdote llámese religiosa pero me siento muy feliz entonces no es este no es como decirles no es una carga pues sino que es algo que se disfruta mucho el poder compartir aunque a veces uno puede andar un poco cansado físicamente pero del alma uno anda uno anda con un gozo y bueno después de todo esta estas celebraciones que hemos tenido el domingo primero día del señor luego el lunes que celebrábamos a todos los santos martes que celebrábamos y orábamos por nuestros difuntos y ahora ya retomamos el tiempo de feria es decir la feria son los días de entre semana en los que vamos empapándonos de la palabra de Dios y hemos estado reflexionando estos días en la carta más larga que hay en la en la biblia no existe ninguna carta así como carta más larga que la la que Pablo le escribió a la comunidad de los romanos es la carta más larga que hay 16 capítulos si no me equivoco ya estamos a punto de llegar al final ya estamos en el capítulo 13 y en la carta a los romanos se compendia se une todo el mensaje todo el pensamiento de Pablo toda la experiencia la experiencia que él tuvo con Dios y se la comparte a los romanos y nosotros salimos beneficiados también y fíjate lo que nos dice hoy el señor a través de Pablo no tengas con nadie ninguna deuda si algo le vas a deber al otro débele el amor que sientas que si tengo una deuda contigo pero mi deuda es amarte más que una mamá le pueda decir eso a sus hijos mi deuda contigo es mi amor quiero amarte más igual que un hijo le puede decir a un padre a los esposos que mi deuda sea amarte esa deuda aunque un sacerdote le diga a su comunidad que esas sean nuestras deudas las deudas del amor que siempre sintamos que nos hace falta pagar más que nos hace falta amar más nos está diciendo Pablo que sientas que eso te que eso te falta a ti el amar el amar porque cuando estamos amando al otro estamos ahí cumpliendo el segundo mandamiento que nos dijo el señor amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo también como a ti mismo entonces si le vas a deber algo a alguien que no sea que le debes dinero algunos somos muy malapagas que no sea que le debes no sé no sé qué más ejemplos ponerles tal vez la gente que le gusta la revancha me la debes no hasta esa expresión utilizamos tú me la debes bueno que no sea que como una revancha una venganza sino lo que me debes o lo que yo te debo a ti es el amor eso es lo primero que nos dice Pablo y después hay una frase muy muy importante para nosotros dice el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley ya cumplió toda la ley los mandamientos ordenan dicen no cometerás adulterio no robarás no matarás no darás falso testimonio no codiciarás pero todos se resumen en este amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces yo no puedo decir que amo a alguien es lo que nos está diciendo Pablo hoy o Dios a través de San Pablo yo no puedo decir que amo a alguien pero estoy por ejemplo a los casados es que yo te amo a ti mucho muchísimo esposa pero tengo otra mujer yo no puedo decir eso y a veces así sucede no es que yo te amo a ti pero tengo mi guardadito te amo a ti pero tengo otra creencia eso no puede darse dice hoy Pablo yo no puedo decir que estoy amando a mi prójimo y entonces si yo amo mucho a mi prójimo yo amo mucho a Dios pero yo robo no usted está mintiendo no es que yo amo mucho y entonces también a veces por ahí si alguien me hace algo pues puedo hacerle daño también en este no matarás verdad con la lengua o físicamente yo no puedo decir que amo y estoy dando falso testimonio o estoy codiciando cosas que no son cuando dice Pablo que el que ama ha cumplido toda la ley es porque el que está amando esto ya ya lo tiene superado no puedo decir yo estoy amando y robando o cometiendo adulterio porque que tantos pecados se cometen actualmente en nombre del amor y que dicen los novios sabes que nos amamos tanto nos amamos tanto que entonces podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio no estás estás entendiendo mal las cosas cuando yo amo muchísimo a una persona entonces y amo a Dios mucho más entonces la palabra de Dios y nosotros sabemos como católicos que esa relación conyugal o sexual se reserva para el matrimonio porque es lo que nos ha mandado el Señor y en nombre del amor vamos cometiendo vamos cometiendo pecados en nombre del amor yo asumo toda esta ley yo no puedo decir que amo y estar viviendo situaciones de pecado tanto a Dios como al prójimo dos enseñanzas de la primera lectura si yo le voy a deber algo a mi familia a mis hijos a los míos que sea el amor el amar que yo me sienta con esa deuda siempre y que siempre me lleve a amar y segundo si yo digo que realmente amo a Dios y amo a mi prójimo no vivo situaciones de pecado o cuando caigo en él inmediatamente me levanto busco la reconciliación no me no me no permanezco en el pecado es que el problema del pecado es ese que uno comete el pecado y ahí se queda no te quedes ahí no te sientas y a veces llega la tentación de decir ¿cómo me voy a confesar otra vez de lo mismo? pues ni modo ¿o qué quieres cometer pecados nuevos para ir a confesarte? pues esos son es con lo que tú estás batallando y con lo que yo estoy batallando entonces eso sería muy importante ¿ok? eso es lo primero ¿qué aprender del evangelio? utiliza el Señor el verbo preferir si usted quiere ser mi discípulo usted tiene que preferirme a mí me tiene que preferir a mí más que a sus padres más que a su esposa más que a sus hijos más que a su hermano más que a su hermana más que a su hermano más que a sí mismo si usted quiere ser mi discípulo y eso hay que ponerlo en algo en cosas prácticas yo estoy prefiriendo la opinión de Jesucristo en tal o cual tema más que la opinión de mis padres más que la opinión de alguien importante para mí piensa en las personas importantes en tu vida ¿tú prefieres a Jesús más que a esas personas? si es así te va a traer dificultades por eso habla de la cruz el Señor el día de hoy te va a traer dificultades y luego dice el Señor aún de a ti mismo ¿no? de ti mismo tienes que preferirme más a mí que a ti mismo que a tus gustos que tus preferencias valga la redundancia hoy aquí hay una enseñanza grande para nosotros yo realmente soy discípulo de Cristo cuando siempre lo prefiero a Él sabiendo que preferirlo a Él más que en ocasiones que mis hijos que un descanso que creo que puede ser bien merecido pero yo lo prefiero a Cristo entonces prepárate para que todos aquellos que quieren ser preferidos en tu vida en tu corazón se molesten contigo por eso siempre esos pleitos ¿cómo que te vas a ir a misa mamá y nos vas a dejar aquí? ¿cómo que te vas a hacer ese retiro de dos, tres días y aquí nos vas a dejar? yo prefiero a Cristo claro eso no significa que vas a ser irresponsable con tu familia ¿verdad? que vas a darle la espalda hay un discernimiento ¿no? hay un discernimiento cuando uno va a tomar decisiones pero siempre tomando como como primer lugar en mi vida el que tiene el primer lugar es Jesucristo Él es el que me va me va a a dar la guía a la pauta imagínate un matrimonio así ¿no? un sacerdote así un laudo así que diga primero es Cristo es más esa podría ser la frase del Evangelio en mi vida primero Cristo Él es el que manda Él es el que me guía yo lo prefiero a Él yo realmente quiero ser un discípulo de Él entonces todos los que en su vida no tengan primero a Cristo pues van a tener un continuo choque contigo ¿no? ¿por qué? porque ellos tienen otras preferencias prefieren no sé hasta se me vienen aquí siempre los ejemplos de mis chamacos que me duelen ¿no? los grupos juveniles en las parroquias se han desaparecido con todo esto de la pandemia no hay grupos juveniles es rara la parroquia que tenga grupos juveniles actualmente perseverando y me duelen los míos ¿no? yo pienso en mis parroquias donde yo he fundado platicaba con un muchacho en estos días que me ayudó a coordinar un grupo de jóvenes no sé convocamos en la parroquia ahora después de la pandemia para reunirnos y retomar el grupo juvenil no vino nadie padre no vino nadie bueno al final me dijo si vino uno vino uno de un grupo de 40, 50, 60 chamacos ¿no? ¿por qué? porque ellos en esta etapa de su vida están prefiriendo otras cosas no son muchachos malos son muchachos que ya tuvieron una experiencia con Cristo saben lo que es en la misa y tienen más responsabilidad porque ya saben un chamaco que en su vida se ha parado en una iglesia ni en un retiro y no le importa pues ese podemos decir que hasta tiene alguna justificación ¿no? pero el que ya se encontró con Cristo por poner los jóvenes pero pongamos los grupos de adultos los grupos de matrimonio los grupos de evangelización de catecúmenos de renovación carismática de catequesis y que también se han ido y ellos ya tuvieron una experiencia de encuentro pero están prefiriendo otras cosas yo me pongo a pensar en esas chamacas que se ponen de novia ¿no? con uno que no cree en Cristo y ¿a quién le van a hacer más caso? ¿a la palabra de Jesús o a la palabra del novio ateo? muchas veces ahí es cuando se sabe pues ¿a qué está prefiriendo usted? ¿realmente la palabra de Dios en su vida ¿usted es discípula? ¿usted es discípulo? ¿o a la primera de cambio puedo preferir a alguien más? y ahí se sabe realmente si éramos o no éramos de Cristo y no es fácil ¿no? no es fácil tan fácil que no es tan difícil es preferir a Cristo porque lo es es muy difícil que Jesús mismo lo dice aguas con la decisión que vas a tomar si realmente me vas a preferir a mí es como aquella persona que se pone a construir una torre dice tiene que revisar que realmente va a poder acabarla si tú vas a optar por mí por ser mi discípulo tienes que revisar si realmente vas a poder ser un discípulo o vas a ser discípulo de a ratitos hoy sí pues mañana quién sabe ¿no? hoy sí hoy sí te digo pero mañana a lo mejor ya no cuidado con eso dice Jesús o es también como aquel rey que va a combatir otro rey primero tiene que considerar si él va a ser capaz de entrar al combate con diez mil soldados contra el que viene contra veinte mil o sea decir voy a ser discípulo realmente no es fácil porque muchos a las primeras de cambio truenan se van dejan el discipulado por eso el Señor nos dice a nosotros hay que pensarlo bien hay que orarlo hay que discernirlo si realmente me vas a preferir a mí como como discípulo y que yo sea tu maestro y esto lo cuestiona uno realmente yo seré discípulo podría uno preguntarse ¿no? todos nosotros yo seré discípulo yo realmente lo prefiero a él siempre estoy ahí aunque me traiga consecuencias duras a veces a veces a veces el discípulo se queda solo en medio de la familia y la mamá a veces es la única discípula ¿no? a veces el papá a veces el mamaco discípulos que se quedan solos pero porque realmente quisieron ser discípulos y sabían que no iba a ser fácil esa es la enseñanza que nos da hoy Jesucristo como que nos dice el Señor prefiéreme a mí pero piénsala bien ¿estás dispuesto a batallarle al encontronazo? bueno esa es la cruz pero vale la pena la cruz porque la cruz no termina con la cruz sino con la resurrección tengamos hermanos nuestra oración en un momentito de silencio vamos a orar primeramente pidiéndole al Señor que siempre nos sentamos deudores del amor deudores de amar a nuestros hermanos que siempre también recordemos que cuando amamos el pecado ya no forma parte de nuestra vida pidamosle a Jesús también la gracia esta mañana de poder ser sus discípulos de preferirlo a Él más que a cualquier persona con la facilidad de la gracia que siempre me que siempre me Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu aletar. Vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre. Fuente de alegría y paz, presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu aletar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos. Caminamos hacia ti, presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu aletar. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso que despojando a San Martín de Porres del hombre viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen. Concédenos propicio que nosotros igualmente renovados te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, el Padre Emilio, Edwin Roberto, José Rosario, Manuel, los difuntos de la familia Hernández González, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Oremos por nuestros difuntos. Gracias. 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 Dios, ten misericordia de todos nosotros ponemos en tus manos la salud de Selene, Elsa, Gustavo y Josefina, las necesidades de Sandra, Wendy, Dianey y la familia Murillo González y gracias por un año más de vida que le concedes a Miguel Alberto e Indira Ortiz. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense como hermanos la paz. Digamos juntos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Les invito a que repitan después de mí la antífona de comunión. Yo les aseguro que ustedes que han dejado todo para seguirme recibirán cien veces más y heredarán la vida eterna. Pueden acercarse las personas que van a comulgar. Nuestros hermanos por internet pueden hacer su comunión espiritual. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo paz tu cuerpo y esa negra, Señor. Señor, yo tengo sed de ti que sediento estoy de Dios pero pronto daré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo paz tu cuerpo y esa negra, Señor. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios Gracias. 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 Amén. Oremos por nuestros difuntos. Dales, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Nuestra Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Dios, dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bonito día para todos, hermanos. Oh María, Madre mía. Amparademe y llevademe a la Padra Celestial. Amparademe y llevademe a la Padra Celestial. Gracias.